Excelente día amigos acuaristas, con el gusto de saludarlos nuevamente desde Oaxaca de Juárez, La Verde Antequera, en una emisión más de Acuarista Oaxaca. Acuarista. En este video hablaremos sobre los sustratos inertes y nutritivos utilizados para elaborar acuarios plantados, a la vez que elaboraremos un sustrato nutritivo de muy buen rendimiento. Las plantas acuáticas son seres vivos capaces de aprovechar la energía luminosa del sol por medio de la fotosíntesis. Estos organismos no poseen capacidad de movimiento y se distribuyen de forma natural en medios terrestres de humedad extrema, así como lagos, estanques, pozas, ríos y lagunas marinas. Existe una gran variedad de plantas acuáticas que han sido domesticadas, desde aquellas que crecen en forma de arbusto totalmente sumergidas, las que tapizan e inclusive algunas que se mantienen flotantes en la superficie del agua. Dependiendo de las características biológicas inherentes a cada planta, así como a la zona en que se han desarrollado de forma natural, las plantas acuáticas poseen distintos requerimientos nutritivos, que van desde simples desechos de nitrógeno y fósforo de los peces, hasta la necesidad de elementos traza específicos. Podemos clasificar a grandes rasgos los sustratos para plantas en dos tipos principalmente. El primero, sustratos inertes, y el segundo, sustratos capaces de liberar nutrientes esenciales. En el caso de los sustratos inertes hablamos principalmente de arenas y gravillas en las cuales podemos mantener plantas de bajo requerimiento. Estos abonos se caracterizan por no liberar ningún tipo de nutriente al medio o a la planta, por lo que su estructura es inerte, y funcionan principalmente como soporte y como medio de protección para la raíz de la planta. En este tipo de sustratos podemos mantener plantas de bajo requerimiento como las equinodorus, es decir, amazonas, melón, amazonas espada, arcoárticas. Podemos mantener pastos como las agitarias, las vallesnerias, criptocorín y algunas higrófilas de bajo requerimiento. Cabe mencionar que en estos ambientes es necesario mantener peces, ya que los peces abonan las plantas con sus desechos nitrogenados y sus desechos fósforados. ¿Podemos mantener plantas de alto requerimiento en este tipo de sustratos? Claro que sí podemos, dando la luz adecuada y complementando con abonos líquidos esenciales los nutrientes que estas plantas requieren en particular. Las arenillas y gravas constituyen un sustrato básico para el desarrollo de un jardín acuático. Estos elementos representan el soporte de la planta y protección de la raíz, por lo que se recomienda que se utilice una capa de al menos 3 centímetros de espesor, donde la planta pueda crecer al 100%. Entre los elementos principales que propician un buen crecimiento de nuestro plantado de bajos requerimientos, está el uso de un buen sistema de filtración que promueva una colonia bacteriana estable y buena oxigenación. De igual manera es necesaria la iluminación diaria por lo menos 6 horas, utilizando medio watt de luz fría por cada litro de agua. Asimismo se recomienda el mantenimiento semanal por medio de un sifoneo superficial, así como la poda y replantado de especies arbustivas. Como podemos ver en el caso de los sustratos inertes, es posible mantener plantas de alto requerimiento por medio de la adición de abonos líquidos especializados, los cuales cubran sus necesidades. Sin embargo, en el caso de los sustratos nutritivos, este aporte esencial de nutrientes ocurre en gran medida gracias al sustrato. Cuando revisamos el internet y buscamos en foros o en videos cómo elaborar sustratos nutritivos para plantas, es muy común encontrar un ingrediente que me llamó mucho la atención, este es el ladrillo molido. El ladrillo molido se sugiere como ingrediente, e inclusive algunos acuaristas lo sugieren como elemento principal de los sustratos para plantas acuáticas. Cabe mencionar que este material es muy similar a los sustratos inertes, ya que su aporte de nutrientes al medio o a las plantas es mínimo. ¿Por qué se utiliza este ingrediente? Porque existe la creencia que es muy cuestionable de que el color rojo del ladrillo se debe a que hay una gran concentración de hierro y de minerales en su interior, por lo cual se supondría sería una buena fuente de nutrientes para nuestro plantado. El ladrillo es un material que es elaborado a partir de barro o tierra arcillosa con un contenido relativamente bajo de hierro. Se considera que durante el proceso de construcción del ladrillo este no debe exceder un contenido de 7% de óxido ferroso para considerarse un elemento de calidad. El color del ladrillo está dado más que nada por el proceso de alta temperatura al que es sometido durante su cocción. Esta coloración es una señal de calidad en la construcción de ladrillos. La creencia de que el ladrillo es apto para brindar nutrición a las plantas acuáticas parte de su coloración roja brillante, similar al de un material muy rico en hierro y que en verdad resulta nutritivo para las plantas de acuario. La laterita Mientras que la coloración del ladrillo es café antes del cocimiento y roja posterior debido al proceso de altas temperaturas, la laterita o arcilla roja posee una coloración rojiza brillante como resultado del alto contenido de óxido ferroso que oscila mínimo en un 30%. Por lo anterior, el sustrato elaborado a base de ladrillo molido no se recomienda para la elaboración de sustratos caseros a menos que se vayan a utilizar plantas de bajo requerimiento de nutrientes. En este sentido, también podemos usar tesontle o algún grano de oro. La laterita o arcilla roja es uno de los materiales naturales más nutritivos, llegando a contener hasta un 70% de óxido de hierro, lo que representa una excelente fuente de este nutriente. Es posible encontrar formulaciones comerciales de sustratos nutritivos que funcionan de forma excelente y que están hechos a base de la laterita. Este material es altamente inestable en el agua, por lo cual hay la necesidad de sellarlo con una capa de gravilla o de arena para promover su estabilidad. La laterita es un material que posee hierro, pero también posee una gran cantidad de minerales e ingredientes que promueven el crecimiento de las plantas de alto requerimiento, sobre todo las tapizantes y las de color rojizo. Un sustrato a base de laterita, en combinación con desechos de peces nitrogenados, así como desechos fosforados, constituye el ambiente ideal de una gran cantidad de plantas de alto requerimiento y de medio requerimiento. Debido a que la laterita puede llegar a endurecerse con el paso del tiempo, es adecuado mezclarla con materiales tipo fibroso y arenoso que promuevan una mayor suavidad por largo tiempo. Esto permite el crecimiento de las raíces y propagación de tallos. Debido a la naturaleza de este material que tiende a partículas muy finas, los nutrientes son absorbidos con facilidad por las plantas, mostrando buen crecimiento. Por otro lado, por esta misma naturaleza, generalmente los sustratos a base de laterita poseen una oxigenación muy baja, llegando a presentar condiciones anaerobias de descomposición en las que la materia se degrada sin la presencia de oxígeno. Esto es algo similar a lo que ocurre de manera natural en pozas y charcas de ríos y lagos, donde los nutrientes se sedimentan gradualmente hasta formar capas de barro de diversos materiales en descomposición. En el caso de los acuarios plantados, en los que usamos laterita o mezclas a base de este material, es necesario mantener niveles altos de oxígeno para propiciar una degradación adecuada de nutrientes y la máxima oxigenación de nuestro sustrato. Bueno amigos, como podemos ver, las mezclas nutritivas a partir de laterita son bastante buenas y responden en gran medida a las necesidades de plantas de requerimientos medios y altos. Incluso podemos encontrar formulaciones comerciales a nivel premium que utilizan ese tipo de presentación, es decir, laterita mezclada con ingredientes y que para su uso requiere de sellarse. Sin embargo, el hecho de que la laterita sea un ingrediente altamente inestable al agua ha traído a nivel mundial malas experiencias en acuaristas que han tratado de utilizar este tipo de sustratos con malos resultados. Esto ha llevado a una tendencia mundial de estabilizar los abonos nutritivos. Esto representa una gran ventaja ya que el abono nutritivo ya no se mezcla con el agua y por lo mismo ya no es necesario sellarlo, es decir, lo podemos instalar directamente en el fondo y posteriormente plantar. Sin embargo, una característica en contra de esta estabilización es que la liberación de nutrientes está más limitada que en el caso de las mezclas que se sellan, lo cual influye en gran medida en que tengamos que utilizar mayor cantidad de abonos líquidos especializados para que nuestras plantas crezcan de forma correcta. Existe una gran variedad de sustratos nutritivos comerciales que no requieren sellarse. Estos representan una de las últimas tecnologías del acuarismo y sin duda son una excelente opción para el desarrollo de nuestros proyectos de plantado. A continuación nos enfocaremos en una mezcla casera a base de laterita y procederemos a armar un pequeño plantado utilizando este sustrato nutritivo. Para esto debemos utilizar los siguientes materiales. Materiales requeridos. Bueno amigos, las proporciones se muestran para la cantidad de sustrato nutritivo que queremos preparar. Cabe mencionar que la laterita la podemos conseguir en invernaderos o bien en acuarios y en caso de que queramos ir directamente por ella al medio natural, debemos asegurarnos que sea un material limpio y libre de sustancias como gasolina, pesticidas, aceites y cualquier químico que pudiera llegar a dañar a nuestros peces. Una vez que contamos con todos nuestros ingredientes procedemos a tamizarlos perfectamente utilizando una malla de medio centímetro y posteriormente exponemos nuestros materiales al sol por un periodo mínimo de 8 horas con el fin de eliminar todos los hongos y bacterias presentes. Finalmente vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y de esta manera vamos a obtener un sustrato nutritivo de alto rendimiento que vamos a utilizar para elaborar un pequeño plantado. Para instalar el sustrato vamos a considerar que las rocas grandes pueden ser colocadas previamente protegiendo los vidrios con ayuda de un unicel. Posteriormente vamos a colocar el sustrato en el fondo del acuario acomodándolo con la mano o con ayuda de un objeto plano. Aunque los diseños son muy variados se recomienda dejar al frente al menos 2 centímetros de sustrato nutritivo y al fondo al menos 4 centímetros para colocar plantas tapizantes y arbustos respectivamente. Una vez que hemos colocado el sustrato nutritivo procedemos a remojarlo con ayuda de una regadera o bien con la mano. En este paso debemos remojar todos los materiales incluyendo paredes del acuario para hacer que los residuos y polvo de sustrato se concentren en el fondo. Vamos a agregar agua de forma gradual hasta que el sustrato comience a presentar pequeños charcos y en ese momento vamos a dejarlo reposar 20 minutos. Posteriormente vamos a sellar el sustrato utilizando arena o gravilla fina. Lo ideal es dejar una capa de un centímetro en promedio para una máxima estabilidad. En este proceso debemos evitar el uso de gravas o rocas gruesas para sellar el sustrato ya que estos materiales gradualmente se irán hundiendo en el sustrato mandándolo a la superficie por lo que se consideran poco estables. Al llenar nuestra pecera debemos utilizar bolsas de plástico para colocarlas en el fondo del acuario y echar el agua sobre esta. Ya sea que llenemos nuestro acuario con manguera o con un bote debemos echar el agua muy lentamente sobre la bolsa de plástico evitando que el sustrato se revuelva. Bueno amigos, para agregar las plantas a nuestro proyecto se recomienda esperar al menos 24 horas a que los ingredientes del sustrato se hidraten totalmente y sobre todo para aquellos que son flotantes se estabilicen. Al plantar nuestra pecera podemos bajar el nivel del agua a dos terceras partes y utilizando unas pinzas o bien con la mano colocar los primeros tallos. Es recomendable no agregar peces durante la primera semana de plantado y utilizar una iluminación moderada e intermitente esto es usar tres horas de luz una hora de oscuridad seguida de tres horas de luz todo esto con el fin de propiciar el máximo enraizamiento de nuestras plantas evitando la aparición de algas por desequilibrio. Cabe mencionar que algunas plantas de requerimiento medio y alto nos van a exigir la adición de algunos abonos líquidos o bien el uso de dióxido de carbono para lograr su máximo crecimiento. Amigos, sin más por el momento espero que hayan aprendido mucho sobre acuarios plantados y sobre todo espero que preparen su propio sustrato y armen un hermoso proyecto de plantas acuáticas. En caso de que alguien no tenga la oportunidad de preparar su propio sustrato un servidor cuenta con una mezcla bastante buena que elaboramos aquí en Acuarista Oaxaca. en Acuarista Oaxaca. Acuario, 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 en Acuarista Oaxaca.